Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy les quería traer un consejo para fotógrafos un pelín más avanzados. ¿Por qué más avanzados? Pues porque lo van a entender un poquito mejor, lo van a aceptar un poquito mejor que los que empiezan ahora, pero bueno, si les puede servir a los que empiezan ahora, pues son mejor. A lo que voy es al siguiente consejo. Simplificar. ¿De acuerdo? Esto es válido para cualquier cosa en la vida. Cuanto más simple sea algo, mejor funciona. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo simplificar nuestro flujo de trabajo a la hora de hacer las fotos, a la hora de editarlas en Lightroom porque he hecho otros vídeos de Lightroom en los que muestro mi flujo de trabajo y os muestro cada vez que hago un vídeo nuevo, pues os muestro algún truquillo para acelerar el proceso, para hacer las cosas más rápido. Bueno, pero cuando hacemos las fotos hay algo que muchas veces nos hace más lentos, nos hace más desorientados y nos impide concentrarnos de verdad en la fotografía. ¿Qué es esto? Pues es la falta de simplificar lo que llevamos primero. Os explico, cuando, y os vais a dar cuenta de que es verdad, porque todos hemos pasado por eso. Cuando un fotógrafo, cuando una persona decide dedicarse a la fotografía, lo que hace es comprarse una cámara y le viene con el objetivo de kits, ¿no? Bueno, luego decide comprarse otro objetivo. Está muy bien, puede hacer otro tipo de trabajos y tal, luego otro objetivo. Luego filtros UV, luego filtros polarizadores para cada objetivo con diferente tamaño. Luego para soles. Luego llegamos a un montón de tarjetas de memoria, luego nos compramos filtros de colores, luego una empuñadura, cuatro baterías y veis como esto va creciendo, ¿no? Va creciendo. Un flash, un difusor para el flash, un difusor para el flash integrado también, más pilas para el flash, cargador para las pilas, lógicamente, porque tendremos que cargarlas. Seguimos. Vale, pues un kit de limpieza del sensor, un kit de limpieza de los objetivos, un producto para limpiar el objetivo, que no sea exactamente alcohol, para que no se estropee no sé qué. Luego seguimos una correa nueva, otra correa nueva, otra correa para otro caso, un trípore, luego un monopié, luego otro trípore, porque el primero resulta que no es tan útil. ¿Y qué pasa? Al final acabamos. Nos pasa a todos. Que yo no digo que no me ha pasado a mí, es que me pasa. Al final acabamos con una maleta enorme de trípores, objetivos, filtros, empuñaduras, baterías, cargadores, cables de todo tipo y muy poca experiencia. ¿Por qué? Pues porque sí, experiencia como trabajo podemos tenerla, pero no tenemos suficiente experiencia con cada pieza por separado, con cada objetivo. Y de esta manera nos parece que no somos lo suficientemente buenos, porque nuestro trabajo no llega a ser muy bueno, ya que no conocemos cada objetivo, no conocemos el uso de cada pieza y lo complicamos todo mucho. Vamos a hacer una sesión de fotos y nos llevamos una mochila con todo esto. Y a ver qué pasa si pongo este objetivo, a ver qué pasa si uso el flash. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Pues porque dentro de cada uno de nosotros siempre está escondido este pensamiento de que si yo me compro un mejor objetivo, una mejor cámara o un parasol, mis fotos van a mejorar. No tiene por qué ser una mentira, pero en la mayoría de los casos no es verdad, porque nos compramos cosas y cosas y cosas y no tenemos el tiempo suficiente con cada una por separado. Por ejemplo, te compras un 50mm 1.8, tienes que quedarte con él, trabajar un año para conocerle bien, para conocer cómo se comporta con cada diafragma, con cada tipo de luz, hasta el punto en el que tú le conoces y puedes encender la cámara sin mirar, ajustarla prácticamente para una exposición correcta sin medir la luz. Que parece fantástico, pero es que lo puedes hacer, lo puedes conseguir. Puedes pensar en una ISO, una velocidad de disparo y un diafragma y que te salga una exposición relativamente correcta, sin medir la luz. Lo puedes hacer. Si conoces el objetivo, si conoces la cámara, si conoces la ISO, el diafragma, la velocidad, pero no que sepas lo que hacen, sino conocerlos de verdad, en profundidad. Y al final, ¿qué hacemos? Pues no tenemos esos conocimientos porque no tenemos el tiempo de adquirirlos. Más que nada, porque tenemos mucho equipo. Y no está mal tenerlo para los casos en los que lo necesitamos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Durante el último año, he ido simplificándolo todo. ¿Cómo? Bien, ya no uso una mochila de cámara. La puedo usar, pero no lo uso. No uso la empuñadura, no uso los parasoles, no uso los filtros UV, no uso los filtros degradados estos, oscuros. No uso los filtros polarizadores. No uso muchas cosas. Entonces me vas a decir, ¿y cómo vas para hacer un trabajo? Muy simple. Voy con la cámara, dos o como mucho tres subjetivos, dos baterías y, por casualidad lo tengo aquí, en la mesita, y mis tarjetas de memoria. ¿De acuerdo? Esto es lo que llevo. Lo repito, tarjetas de memoria, entre dos y tres subjetivos, cámara, dos baterías. Nada más. Y me vas a decir, bueno, o sea que los que cuando uno empieza, usa de todo y cuando luego se hace mejor y empieza a trabajar mucho más, usa menos cosas. Sí. Porque te das cuenta de que con menos cosas puedes hacer, puedes conseguir una mayor calidad que con más cosas. Porque te puedes centrar mejor en el trabajo y conoces el equipo que tienes. Lo conoces bien. Tengo, yo tengo filtros de colores degradados que se pueden hacer cosas muy chulas. Tengo no sé qué para el flash, no sé qué difusores. Nada. Si tengo que hacer fotos de noche, llevo el flash con ocho pilas en total y el difusor. Nada más. Simple. Ni radios ni cosas. Simple. Lo más simple posible. Y si tal vez pensáis, ya pero cuando te ve el cliente solo con una cámara y un objetivo, parece que eres cualquiera de por ahí que se puede comprar una cámara y tiene un objetivo. Claro, no es tan guay como llevar una empuñadura para que la cámara parezca más grande, un objetivo enorme, un flash, aunque sea, aunque no haga falta, pero bueno, que quede guay. Una correa en la que ponga Canon EOS 5D Mark III o Nikon 4DS. Bueno, pues yo ni siquiera uso correa. ¿Te lo crees? Tengo muchas. Tengo muchas. Y al final, además, he hecho reviews de todo esto de lo que os estoy contando. Las mochilas, los filtros, las correas, las empuñaduras, las baterías, todo. Y al final, no es que os haya mentido, no es que os haya dicho que lo uso y no lo uso. Nada de eso. Simplemente lo tengo y cuando me voy de viaje, pues cojo la mochila. Sí. Cuando voy a estar dos días haciendo fotos de la cosa X, pues pienso en lo que necesito y sí que lo cojo todo lo que me hará falta. Pero no siempre todo conmigo, que me hará falta. Pero no. Si ahora voy a salir y hacer una sesión esta tarde, no me voy a llevar todos los filtros, todos los parasoles, las correas y... No. De verdad, llevo la cámara sin correa, dos, tres objetivos, sin filtros, sin parasoles, sin nada, dos baterías y dos tarjetas de memoria. O más, por si acaso, si grabo vídeo, como es el caso de ahora. Y con esto, te garantizo que vas a mejorar. En un mes, vas a notar una diferencia en tu... Más que nada, en tu habilidad a la hora de hacer una sesión. Te vas a dar cuenta. Te lo garantizo. Y si no es así, déjame un comentario dentro de un mes y dime que no es verdad. Pero limítalo todo. Limítalo y simplifícalo. La cámara. Si quieres llevar una correa, vale. Pero... Quítale la empuñadura. Quita el parasol, el filtro UV, ya verás. Ya verás que cuanto más simple, que me vas a decir, bueno, el filtro UV no molesta. No molesta. Tú quítalo. Ya verás. No lleves siempre el tripulé contigo. Igual lleva uno muy pequeño, o algo así, por si acaso, pero tampoco mucho. Dos baterías y memoria. Y sigue haciendo fotos. Y en un mes, déjame un comentario y cuéntame lo que piensas. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. ¿Realmente has llegado a notar una mejora en tu flujo de trabajo o no? Me parece muy interesante porque conmigo funciona. Y he visto que los fotógrafos que van creciendo, cuanto más crecen, más simplifican. Es raro, pero es lo que pasa. Y quiero conocer tu opinión también. ¿De acuerdo? Entonces déjame un comentario debajo del vídeo. Yo leo casi todos esos comentarios, todos los que pueda, porque recibo muchos. Pero me encanta leer vuestras opiniones. Y si tienes una pregunta, pues siempre cuando pueda, pues te respondo. ¿No? Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por el me gusta, no me gusta. Gracias por suscribirte si eres nuevo. Espero que te haya gustado este vídeo como primero. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao. ¡Gracias!